La fiesta de la cerveza es un clásico mendocino. Este lunes se conoció el line-up completo del evento, que se llevará a cabo desde el jueves 5 al domingo 8 de diciembre. El tradicional festival mendocino tendrá días llenos de rock, pop y cuarteto. Para el día jueves, las bandas más destacadas son La Conga y Qué Locura. El viernes será el turno del rock pop, con babasónicos y tour. El rock nacional tendrá su día el sábado 7 de diciembre. Será el turno de las pelotas, capanga y los tipitos. Para finalizar, la noche mágica del domingo 8 la completará María Becerra, que hasta el momento era la única artista confirmada, generando furor y entradas agotadas para esa fecha. Además, como es habitual, el festival también contará con la participación de bandas locales. Los precios de las entradas para el resto de días oscilan los 25.000 pesos para Campo y 45.000 pesos para el VIP. El lugar todavía no está confirmado, pero sin lugar a dudas que los mendocinos van a vivir unos días únicos en la tradicional fiesta cervecera. para que te arrepientas siempre y que quieras volver. Para que te arrepientas siempre y que quieras volver.